La misión de Jesucristo en este mundo no es la de complacer tus caprichosos deseos. La misión de Jesucristo en esta vida es la de salvar tu alma, la de traer un convencimiento a tu conciencia, a tu alma, a tu espíritu, a tu corazón, de que hay un infierno y ese infierno es inevitable. Si tú sigues y deseas vivir en esa manera, en esa manera tan vulgar, en esa manera libertina. Así, hermano, hay mucha gente que le gusta vivir una vida libertina, una vida libertina. Y que vienen y le piden ayuda a Dios por un rato, pero tan pronto como Dios les ayuda, vuelven otra vuelta a vivir esa vida llena de libertinaje. Usted sabe, hermano, ha visto, perdónenme este ejemplo que le voy a dar. Pero hay unas personas que aquí andan con sus brazos cargando a un ídolo. Según ellos, la Santa Muerte, hecha de papel, alguna hecha de madera, otra hecha de cartón, otra hecha de queso. Y la traen cargando aquí, hermano, aquí la traen cargando a su ídolo. ¿Qué poder tiene ese ídolo? Ese, si usted lo avienta al fuego, se quema. Si usted lo deja caer, se rompe. Hermano, ofendiendo a Dios en esa manera. ¿Pero sabe por qué cargan ese ídolo en sus brazos? Porque son personas libertinas, que no les gusta vivir bajo la autoridad. No les gusta vivir respetando las leyes. No les gusta vivir respetando las órdenes y las ordenanzas de sus padres. Quieren vivir su vida a su manera. Quieren vivir su vida de acuerdo a la mala convicción que hay en su manera de pensar. Por ello, muchos de ellos desertan las escuelas, terminan en las prisiones, terminan muertos, terminan con una vida frustrada. Y muchos culpan a Dios cuando Dios no es el responsable de nadie, de ninguna muerte. Él dice en su palabra que no se complace con la muerte de nadie. A Jesús, tenemos que traerlo en nuestro corazón, porque Él es un espíritu invisible, que aquí está presente ahorita. Usted lo está sintiendo, por eso está usted poniendo atención a su palabra. Muchos como Herodes, buscan a Dios para que complazca y gratifique. Gratifique la curiosidad. ¿Es verdad que Él hace esto? ¿Es verdad que Él hace aquello? A ver, le voy a pedir que haga esto. A ver, le voy a pedir que haga aquello. Y cuando aquello que le pidió, y cuando aquello o esto que le pidió no se realiza, entonces lo abandona. Entonces, como Herodes, le avienta ahí unos trapos y va, vete, vete de mi vida. No, Dios, a mí no me hablo de Dios. Dios no existe. Dios no existe porque Dios no me ha, no me ha gratificado mi curiosidad. Así, hermano. Él no, la misión de Cristo no es venir y complacer o gratificar la curiosidad del hombre. Él vino a sanar al herido de corazón. Por ello, cuando usted clama al Señor y entonces su corazón está contrito, ahí Él puede hacer algo en su vida. Ahí puede hacer algo en la vida del ser humano. ¿Cuál es la condición? Tener un corazón contrito y humillado. Contrito y humillado, ese corazón, Dios no desprecia. Él vino a salvar al herido. Él vino a sanar al quebrantado de corazón. Él vino, amado hermano, a ayudarnos. Jesús pudo haber salvado y sanado las heridas que deja el pecado, que dejó el pecado de Herodes. Claro que pudo haberle sanado, pero sabía muy bien que Herodes no le estaba pidiendo una señal porque Él estaba arrepentido por sus obras. No. Jesús viene a salvar, hermano, las heridas que deja el pecado en el alma. El pecado, cuando uno peca, cuando tú mientes, allí haces una herida en tu alma. Cuando tú te embriagas, cuando tú decides vivir una vida sin respeto hacia Dios, te estás lastimando. Cuando tú abres tu boca en blasfemias, en insultos, en injurias, en mentiras, en engaños, estás lastimando tu alma. Y esa herida no se puede sanar. No hay doctor en la tierra, no hay alcohol, no hay droga que te pueda sanar. El único que te puede sanar es Jesucristo. Ese es el único que te puede sanar la herida del alma. Y cuando la sana lo cobra. Así, hermano, pero Él no tenía palabras para Herodes. Él no tenía palabras para aquellos que gustan de atropellar la verdad con sus impuros deseos. Jesús no tiene palabras para el iniquio. ¿O piensas tú que Jesús y Satanás se sientan juntos a tomar una taza de café? Oye, Satanás, dime cómo van las cosas al lado del mundo. Oye, Satanás, vente, vamos a hacer cuentas. A ver, ¿cuántos ya te hayas llevado? No, hermano. Él dice claramente que la luz y las tinieblas nada tienen que ver. Ellos no se asocian, hermano. Ellos no tienen nada que ver. Si este hombre a mí no me cae bien, le corto por completo el habla. Porque ese hombre ya se había hablado muchas veces la verdad. A este hombre Herodes ya cuando un bautista le había dicho la verdad. Le había dicho lo que tenía que hacer. No era la primera vez que Herodes escuchaba a Juan Bautista. La palabra de Dios dice que Herodes gustaba de escuchar las predicaciones de Juan Bautista. Pero aquel hombre había endurecido su corazón. Aquel hombre había endurecido completamente su corazón. Así es de que Jesús no tiene palabras para aquellos que gustan de atropellar la verdad con sus impuros deseos. Hay mucha gente que tiene deseos impuros y que atropellan la verdad, atropellan lo que está escrito en la palabra. Interponiendo primero a ellos su pensamiento. Interponiendo como dice la palabra de Dios, malinterpretando las escrituras para su propio mal, para su propia perdición. Así Herodes decapitó a Juan Bautista para su propia perdición. De haber respondido a Jesucristo Herodes, las palabras de Jesucristo. Hubieran agujerado los oídos de este endurecido rey. Jesús no tenía nada más que decirle a Herodes. Y de haberle dicho algo, si Jesús hubiera abierto su boca, le hubiera mostrado las tinieblas de ese timierno que estaba esperándole. Con los brazos abiertos a Herodes. La palabra de Dios dice que Herodes murió abusanado vivo. Vivo se convirtió en gusanos. Yo lo creo. Yo lo creo. Yo no creo que Dios tenga por qué exagerar en su palabra. Así es, Jesús pudo haber amado hermano. Ese precioso de sus preciosos oídos pudieran haber escuchado el clamor y el temblor de las personas. Pero si Jesús hubiera hablado algo, hubiera atravesado los oídos de este endurecido rey. Jesús pudo haberlo herido con temor y con temblor y pudo haber puesto frente a Poncio Pilatos la iniquidad que era su vida. Jesús pudo haberle horrorizado a su espíritu, al espíritu de Herodes al mostrarle cuál era el final que lo esperaba. Jesús sabía que Herodes había despreciado y rechazado la verdad que le había dicho en algún tiempo. No solamente este hombre del hombre llamado Juan Bautista, sino que Juan Bautista, la palabra de Dios dice que es el más grande, el profeta más grande que haya existido después de Jesús. Herodes ya le había hablado, ya le había anticipado, ya le había dicho, ya le había hablado la verdad, ya no había más la verdad que hablarle Herodes, ya no había más mensaje para Herodes. Ya la majestad divina no tenía más mensaje para él, hoy así es, hoy en día ya no hay más mensaje para muchos hombres dentro y fuera de la iglesia. Ya no tienen más que predicar, ya no tienen visión, ya no tienen visión, se les terminó la visión. Ya no hay manera de atraer a las almas por medio de la palabra, ya no hay manera de atraer a las almas por medio del discernimiento, de la inteligencia y la sabiduría. Hay que inventar mañas humanas para atraerlos, hay que inventar inventos carnales para atraerlos. El espíritu, el espíritu ya no está hablando, hoy está hablando la psicología, hoy está hablando la sociología, la economía. Y venga, y venga, y lo voy a ser rico, y de su dinero, y aquí viene la arqueza. Venga, tú eres tú el Salvador. Ofreciéndoles a un Cristo que no es bíblico, ofreciéndoles a un Cristo antibíblico, ofreciéndoles a un anticristo. Porque el Cristo que a mí me ha hablado, es el Cristo que está en las Escrituras, el que viene a reinar, el que viene a juzgar, el que viene a echar al infierno a todo maldito que no se haya querido arrepentir de su pecado. Ese es el Cristo que te vengo a predicar, pero también vengo a predicar de un Cristo que te va a tratar con amor si tú te arrepientes de tu maldad. Un Cristo que te hará olvidar tu pasado, un Cristo que cambiará tu vida, que renovará tu alma, que renovará tu espíritu, que hará de ti un nuevo ser si tú te mantienes firme en este templo. Si tú le das respeto a la iglesia de Cristo, porque Él ha dicho claramente, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Y la puerta del infierno no prevalecerá sobre mi iglesia. Las puertas de la pobreza no prevalecerán, la pobreza no prevalecerá en mi iglesia, la miseria no prevalecerá en mi iglesia, la mentira no vencerá a mi iglesia, el engaño no vencerá a mi iglesia, porque yo la he comprado con mi sangre, y la estoy preparando para que desaparezca de la tierra. Y entonces clamarán, y la buscarán, y ella dirá, ¿y qué quieres ver de mí? Si cuando estaba frente a ti, me ignorabas. ¿Qué quieres ver de la sulamita? La majestad divina no tenía más mensaje para errores, la majestad divina no tenía nada más que decirle. Aquel oído se había abierto para oír el dolor humano, pero ahora ya no tenía espacio para escuchar las órdenes de errores. Aquellos ojos, los ojos de Jesús, los cuales se habían visto con compasión, los cuales se habían reposado su vista sobre los pecadores, no podía hoy otorgarle una mirada de amor a Herodes. Así llega un tiempo en que los oídos de Dios ya no oirán más al pecador. Porque ya se le ha hablado, ya se le ha profetizado, ya se le ha predicado lo que no debe de hacer, pero él con insistencia sigue haciéndolo. Ahí ya no habrá más vista de amor, ahí ya Dios no miraba, Jesús ya no estaba mirando esos ojos, no lo estaban viendo Herodes con amor. Los labios que habían pronunciado las más impresionantes de las verdades, ya no tenían más que decir. Y con qué tono de ternura Dios se había suplicado por el pecador cuando le dijo, Padre, cuando heró al Padre por la vida de Lázaro y lo trajo nuevamente de la muerte a la vida. Aquel hombre, Jesús, que había suplicado por el pecador, más degradado, ya no tenía, ya no podía suplicar por Herodes. Ya no podía decir, Padre, perdona a este hombre. No, no tenía nada que decir. No esperes a que ese momento venga en tu vida en el cual Dios ya no tenga nada más que decirte. Es mejor la reprensión de Dios que su silencio. Es mejor que me azotes. Es mejor que me mantengas en la pobreza. Es mejor que me mantengas como me mantienes. Pero no dejes de hablarme, Señor. Que tu espíritu no sea parte de mi vida. Que no vuelva yo a la prisión jamás. Que no vuelva yo al vicio jamás. Que no vuelva yo al lado, al atormento, a la tortura de vivir, de dormir embriagado, Señor. Arráncame de las garras del vicio. Manténme en tus manos. Manténme pegado a tu verdad. Eso es lo que tienes que decirle al Señor. Y no esperes a que pase en tu vida lo que pasó en horas, héroes. Toda la verdad, toda palabra se había cerrado para este antiguo rey. El cual creía que no tenía necesidad de un salvador. Todo ser humano tiene necesidad de un salvador. Todo ser humano tiene necesidad de un salvador. Hoy te vengo a presentar a Jesucristo como tu salvador. Hoy Cristo puede ser tu salvador. Mañana va a ser tu juez. De no recibirlo como tu salvador, lo vas a recibir como tu juez. Por lo tanto, si tú quieres recibir a Cristo, te invito a que vengas aquí enfrente, como hombre valiente. Y repitas conmigo estas palabras. Señor Jesús, hoy vengo a pedirte perdón por mis pecados y vengo a rogarte, Señor, que entres en mi corazón. Hoy abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres y conviertes mi vida. Porque yo confieso que tú eres el Hijo de Dios y creo que tú resucitaste de los muertos al tercer día para que otro tuviera quien me perdonara mis pecados. Gracias, Jesús, por entrar en mi corazón. Ahora te reino y te pido, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Para cuando tú vengas, yo me haya inscrito en él y no tenga que ser avergonzado y ser echado fuera. En el nombre de Jesús, ayúdenme a ser tu voluntad. Amén. Así es, hermano. Solo hay una oportunidad. Solo hay una oportunidad. ¿A quién le está mandando esta oración? Señor, aquí hay una sola oportunidad. Cristo, hermano, te está esperando. Cristo te está esperando con los brazos abiertos. Nuestra iglesia, la iglesia de Fén, tiene sus servicios. Jesús, tiene cuatro servicios a la semana. Tiene un servicio el día martes a las 6.30 de la tarde. Tiene otro servicio el día jueves a las 6.30 de la tarde. Viernes a las 6.30 de la tarde. Tiene este servicio de evangelismo los sábados a las 9 de la mañana. Y un servicio de predicación general los domingos a las 1 de la tarde. No hay excusa. No hay excusa que pueda limpiarte. No hay justificación de la cual tú puedas agarrarte. Ahora, hermano, en el nombre precioso de Cristo, recuerda, solo Cristo puede salvar tu vida. No hay dado a los hombres otro nombre en quien haya salvación. El único nombre que nos ha sido dado para hablar es en el nombre precioso de Jesucristo. Por ello, te invitamos a que salgas y con de nuevo prediques la palabra. Que con de nuevo prediques tú acerca de la salvación. En el nombre glorioso de Jesús. En el nombre glorioso de Jesús. Y con de nuevo prediques tú, ¿eh? Déjame seguir predicando. Déjame seguir predicando, hijo. Déjame seguir predicando. Así es, hermano, hermano. En esta mañana te invitamos. Si tú quieres entregarle tu vida al Señor Jesús. No, no, no vives más. Nosotros también en un momento le entregamos nuestra vida a Jesús. Viva México para Cristo. Viva México para Cristo. Viva México para Cristo. Amén.